Y esta es una invitación muy especial a participar de la primera Feria Departamental de la Mujer Cafetera Seiva de la Libertad. Mujer Cafetera Construyendo un Futuro Gigante. El sábado 27 y domingo 28 de noviembre, en las instalaciones de la nueva Galería del Municipio de Gigante. Y venga pues para que juntos sigamos construyendo la caficultura de Gigante, del Huila y de Colombia. Se los dice el Profesor Yerumo. Allá nos vemos.